Hubo una aluvión de gente por el 50%. El otro día hablábamos aquí con el presidente del Banco Provincia cuando hizo el anuncio de los descuentos del 50% para los que tienen tarjeta o cuenta en el Banco Provincia. Solamente para ellos, los clientes del Banco Provincia, exactamente. La verdad, hasta 8 cuadras de cola por estos descuentos. A ver, colas no por hambre, sino por descuentos. No, 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 me parece que no es lo mismo. Está con nosotros Mariano Grodich, que es economista. Hola, ¿qué tal Mariano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Esto es por hambre o por descuento? No, 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 hay un furor de descuento. Descuento, punto, punto. Sí, sí, sí. A ver, recordemos que los supermercados multiplicaron por 10 las ventas el mes pasado cuando se hizo este 50% de descuento. Tenés un tope que es de 1.500 pesos. Claro. Por lo tanto tenés que gastar 3.000, no más de 3.000 porque si no ya no te hace. Y tenés que ver la letra chica de cada supermercado porque en la mayoría no incluye los precios cuidados, hay algunos que no incluyen los cortes de carne. Entonces digo, cuando tenés promociones tan grandes, fijarte bien. En la plata es el boom por la cantidad de empleados públicos que hay. Entonces tenés muchos empleados públicos. Que tiene su cuenta en el Banco Provincia. Qué bueno saber eso. Que tiene su cuenta ahí, ¿no? Y lo otro importante es que es por DNI el descuento. O sea, aunque vos tengas 5 tarjetas del provincia. Es por persona. Es por persona. Ok. No es que es por la de débito más la de crédito. Ahora ajustaron. El mes pasado hicieron de más. Ahora ajustaron los tornillos. Igualmente, a ver, vos tenés descuentos hoy en muchos supermercados. Se están haciendo casi todos los días descuentos importantes. Y con muchas tarjetas de crédito, ¿no? Y no, incluso hasta con todos los medios de pago, ¿no? Exactamente. Tenés, a ver, debido a la caída de las ventas. Cayeron 5% las ventas en los supermercados. Es importante, entonces, digo, cuando vos ves la cantidad de descuentos que hay en los supermercados. Antes hacían sábados y domingos. Después viernes, sábado y domingo. Ahora tenés de lunes a jueves algunos, de viernes y domingo otros descuentos. Pero como esta no hay, ¿eh? 50. Sí, 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 tenés 50, ¿eh? ¿50? Sí, tenés 50% de descuento. ¿Algunos productos, claro? Claro, no en todos los productos. En productos determinados. Pero hoy la gente hace una compra cada vez más racional. No llena el chango como antes. Ah, mirá. Mirá cómo llenan el chango, ¿no? Bueno, pero porque tenés el descuento. Lo que vos quieras. Porque tenés el descuento. Lo que vos quieras. Mirá, mirá lo que son los changos. Pero mirá esto, Eduardo. Mirá, se están llevando todo el papel higiénico. Este es un mayorista. También hay que marcar esto, porque, viste que está planteado. Sí. Vos ves ahí, rollos de papel en cantidad, caja de alfajores. Cambió mucho también el hábito. Hay mucha gente que ahora hace como una inversión. Va al mayorista, que compra más barato, porque atrás... Se estoquea. Claro. Para ganarle la inflación. Y lo mantiene. Y es un negocio. Es lógico. Es un negocio el estoqueo, digo. Y a partir de las noticias que van apareciendo en los diarios, vos podés deducir que el estoqueo en yerba va a ser un gran negocio. ¿Por qué? Porque si se perdió el 40% de la producción de yerba mate por la cantidad de lluvias que hubo en Misiones y en el Norte de Corrientes, seguramente se va a ir trasladando a la góndola. Entonces, digo, si tenés unos pesos antes que el dólar o plazo fijo, digo, estoquea yerba. Claro, estoquea yerba. Y más cuando ves alguna promoción del 2x1, ¿no? Ojo que los mayoristas también hay mucha gente que tiene negocios y también va a estas grandes compras. Para el que tiene negocio, está bien. Ahora, el que no tiene negocio, cuidado, y que no puede descontar el IVA, cuidado que todos los precios suman el 21% del IVA después en los mayoristas. Claro. Entonces, tenés cuidado. Y después, hay otra cosa que tenés mucho cuidado, que me pasó en todos los supermercados a mí, y por ahí a mucha otra gente le pasó también y no se dio cuenta, es que una cosa es el precio góndola y después más caro es el precio caja. A ver, conté eso. O sea, un paquete de galletitas que vos lo ves a 15 pesos, en la caja te lo cobran 20. ¿Y por qué eso? No, 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 porque, digo, he preguntado en todos los supermercados y me dicen, los aumentos de precios son constantes, los repositores no dan abasto con el reetiqueteo de precios. En cambio, por caja, al ser por sistema, se hace enseguida. Ah, pero entonces estamos en la peor época de dictación. Pero eso tiene daño a eso. Yo no puedo, me acuerdo, mi papá me hablaba de la remarcación de precios. La remarcadora. Que vos ibas a las 7 de la mañana a comprar algo, a las 12 costaba diferente. Bueno, en las 19 fue así. No, no, no pasa eso. Bueno, pero vos estás contando eso, que no dan abasto a cambiar. Sí, pero no es que se remarca cada hora, sino se remarca por día. En un día un supermercado puede llegar a remarcar hasta mil precios. Un supermercado que vende 10.000 productos. Entonces, digo, en ese día, tampoco es por hora, ¿no? Pero en ese día, los repositores muchas veces no dan abasto con el reetiqueteo. Entonces, si vos no te das cuenta y no revisás el ticket en el mismo supermercado, ¿no? En tu casa, porque en tu casa ya es tarde. En el mismo momento. Después que terminás de pagar, tampoco digo que una vez que terminás de pagar, trata de recordar los precios. Y si no reclamás, no te devuelven la diferencia. Pero, perdón, no es una gafa. Podemos quitarlo, claro. No es una gafa. Sí, sí, a mí me dicen en la gonda, esto vale 15. Y voy a la caja y vale 20. No, hermano, ¿cómo es la historia? Bueno, tenés que mostrarle el papelito. Ojo, en la gonda le estaba 15 para que te devuelvan los 5 pesos. ¿Y pero qué es que tengo que ir con el teléfono a sacar una foto? No, no. La banteca 15. No, no, a cada producto no. Sino lo que vos compras, después... Bueno, pero no te voy a acordar a veces. No, en el medio, en el supermercado también hay, en algunos sectores, la posibilidad de que vos chequees el precio antes de ir a la caja. Vos lo podés chequear en algunas lectoras sin llegar a la línea de caja. Sí, está bien. Lo podés chequear. Igualmente, el que vale es el precio que está en la góndola, ¿no? Sí, está bien, bueno, pero para verificar esa diferencia que decís vos. Sí, 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 para que te devuelvan la diferencia. Igual, digo, la gente hoy está comprando cada vez más lo que esté en promoción solamente. Te puedo hacer... ¿Tenés el audio que te pasé? Es Susana. Susana, una mujer que fue a una amiga, en realidad es la mujer de un amigo. Susana va a ir al supermercado, pero escuche el relato, escuche el relato. Y mirá, te cuento, llegué tarde porque dije voy antes porque después a la noche no voy a salir. Impresionante la gente que había. Impresionante. Y dicen que en Guadalmar se está cayendo la gente. Así que bueno, es cierto. Ahora cuando vean, cuando vean cómo compra la gente, cuando bajan los precios. Y no conseguí manteca, ni la Serenísima, ni Sancor. Había manteca uruguaya. Con Aprole. Con Aprole, sí, sí. Bueno, chao, Rubén, un beso. ¿Qué tal, eh? Que no hay manteca. ¿Qué tal? Se llevaron las primeras marcas argentinas, ¿no? No, lo que pasa es que ante la quiebra de Sancor, digo, quedó un solo jugador muy fuerte. Entonces esto hizo que... ¿Todo blanco? Claro, entonces esto hizo que hayan aumentado mucho los precios de la leche, del dulce de leche, digo, de los quesos. No, no, pero está bien. Más allá de los precios, lo que acá cuenta Susana es que la gente se cae... ...del supermercado. Sí. Ocho cuadras de cola. Mostrá la recorrida con la cola. La verdad es impresionante la cantidad. Mirá, mirá. Es que es mucho. Ocho cuadras de cola. Una compra... Yo insisto con esto, ¿no? Porque muchos van a interpretar esto, esto es hambre. Esto es gente desesperada por hambre. No, esto es... Gente desesperada por el descuento. Totalmente. Gente que se excita ahorrando. No, y además otra cosa, ¿por qué colegas nuestros que están, viste, ay, no puede ser la gente un drama? Algunos van a querer comparar esto con Venezuela. Claro. Tampoco es Venezuela. No, es un Black Friday, digo, es un Black Friday de los Estados Unidos, digo, donde tenés los grandes descuentos. ¿Esto cada cuánto es, Mariano? Una vez por mes. Es siempre el segundo miércoles de cada mes. O sea, la próxima va a ser el segundo miércoles de agosto. ¿Por qué lo hacen el segundo miércoles? El segundo miércoles es algo que vino de los supermercados porque es el día que menos ventas tienen, ¿no? Claro. A los miércoles es el día que menos ventas tienen. Claro. Y el segundo miércoles, ¿no? El primero, por lo general, la gente cobró. La gente cobró. Claro. En cambio, el segundo, no. Entonces, digo, por eso la fecha lo eligieron los supermercados, ¿no? Y ponen mitad y mitad. En el acuerdo que hicieron con el Banco Provincia. Claro. Donde el Banco Provincia pone el 30% y los supermercados absorben el 20%. ¿Y esto qué es? ¿Una pérdida de ganancia de supermercados? ¿Un subsidio? No, lo que le pasaba al Banco Provincia es que estaba, me contó Curuchet, ellos perdían 65.000 clientes por año. También ganaban, pero estaban igual. Entonces, lo perdían, ¿por qué? Porque se iban a otros bancos porque tenían más beneficios. Este tipo de beneficios. Claro. Este tipo de descuento. De hecho, fideliza la cartera, digamos. Bueno, el presidente del banco le contó a Eduardo que la gente que tenía Banco Provincia, que muchísimo, ni que hablar en la costa, en todas las ciudades y pueblos de la provincia, más que nada utilizaban para sacar dinero del cajero. Nada más, claro. No para hacer compras. Claro. Y esto, entonces, incentiva y te fideliza mucho. El Nación va a salir con algo fuerte también de los supermercados, quieren dar un mayor tope. Igual la amiga que planteaba Eduardo dice algo que es cierto. Más allá de la locura, que hay un mes de aguinaldo, que hay muchos empleados públicos, es una satisfacción ir a comprar sin que te roben. Porque los alimentos en la Argentina, en muchos casos, es un robo. Es que tenés formadores de precios, digo, hay formadores de precios. Ellos son, digo, cuando tenías dos marcas de leche y ahora tenés una sola, vas a ser formador de precios. Entonces, digo, ¿cómo puede ser que un sachet de leche, sachet de leche, te salga 30 pesos? ¿Por qué? Porque le ponen con calcio agregado, con hierro, con vitaminas A, C y D, en un envase que contiene mejor la frescura de la leche. A ver, la frescura de la leche la pongo en el heladero, la contengo yo solo, no necesito, digo. Pero no te dan opción entonces. Digo, y una de las estrategias es comprar la leche en sachet, no comprarla en botella o en cartón que te sale mucho más caro. La larga vida, alguna de esas... Pero si una vez que vos abrís la leche, es lo mismo, está en sachet... Bueno, pero el marketing tiene mucho que ver también. Bueno, justamente por eso, pero digo, la leche en sachet de precios cuidados... Me parece que la larga vida es si no la abrís. Claro. Claro, si no la abrís, tiene más larga vida que sachet. Pero para los chicos, para la criatura. Una vez que la abrís, se terminó. La vida es la misma, la de sachet, que la del cartón. Sí, igualmente, digo, si vos estirás la mano en la góndola, porque al principio te ponen las que vencen primero, ¿no? Pero si vos revolvés un poco, encontrás, digo, leches en sachet que vencen, tiene más de un mes hasta su vencimiento. Por lo tanto, digo, se puede comprar varias en sachet también. ¿Todas las cadenas de supermercado, Mariano? Sí, sí, sí. Ah, todas. Sí, sí, 16 pesos. Impresionante. 16 pesos sale el sachet de precios cuidados de una segunda marca, que creció 500% de las ventas. Bueno, pero escuché colegas tuyos que dicen, atrás de cada alimento que compramos, porque no solamente el IVA, hay 42% de impuestos. ¿Cómo se paga una gaseosa de impuestos? Sí, se lo cura. 60%. El 40% de impuestos, sí, este... Esto de impuestos. Mirá, te voy a buscar, exactamente. La mitad, en una gaseosa, en un 40% se te va este en impuestos, ¿no? El impuesto. La mitad se va en impuestos. Mirá, te voy a mostrar, acá tengo la carga impositiva, menos mal que en el teléfono tengo gran cantidad de información. Todo. ¿Qué más tienes en el teléfono? Tiene de todo. Secretos de Estado. Claro. Exactamente, de impuestos tiene la gaseosa 48.5%. 48.5%, el 51.5% son costos y rentabilidad. Y en el 48.5%, casi 49%, tenés impuesto a la seguridad social, impuestos internos, el IVA, el impuesto municipal, los ingresos brustos, el impuesto a las ganancias y el impuesto al cheque. Debe ser de los... Todo eso es el componente de una gaseosa. Debe ser de los más altos del mundo, ¿no? El componente impositivo. Y vos tenés, el de la nafta creo que son 60 y pico por ciento. Bueno, una de las razones por las cuales el gobierno convalidó el aumento del 7% en la nafta cuando el barril de petróleo está bajando, es para recaudar más. El componente. Es para recaudar más, ¿no? Porque digo, el 60% va para el Estado, con lo cual este recauda más. Pero claro, el aumento de la nafta te trae un aumento en toda la cadena logística. Sí, claro, sí. Hasta... Se traslada. Se traslada en forma inevitable. Hola, ¿cómo estás? Si estás pasando por una situación difícil y querés contarme...